Dice, Siri, ¿tú me quieres? Y dice, Siri, no, yo no tengo sentimientos. Dice, ah, sí, pues me voy a tirar por un puente. Y dice, Siri, he encontrado cinco puentes cerca de usted. Dos amigas que van al Caribe y ven desde lejos un puestecito que había allí y ponía un cartel. Hay helados de todos los sabores, del que quiera. Y se acerca una y le dice al del helado, oiga, esto no será verdad, ¿no? Como va a haber helado de todos los sabores. Señorita, de lo que usted quiera. Dice, de carne con tomate. Ahora mismo. Le saca al heladero un helado, le da ella una chupada y dice, oiga, esto sabe nada más a tomate, ¿eh? Y le dice de los helados, dale la vuelta. Dice, oye, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá. Y dice la otra, ¿a qué no tiene usted con sabor a penes? Pues claro que sí. Le saca el helado, le da ella una chupada y dice, oiga, esto sabe culo. Dice, dale usted la vuelta, dale usted la vuelta. El marido que le dice a la mujer, Mari, voy a ir a Alemania por dos coches con el Eduardo. No venimos hasta el lunes. Y así que voy a coger la maleta que nos vamos ya para el aeropuerto. Se fueron al aeropuerto, se creía que el avión salía a las ocho de la tarde, y por retraso lo pasaron a las once de la noche. Y ahora, ¿qué hacemos aquí, compadre? Vamos a tomarnos un cubatita. Un cubatita, otro cubatita, otro cubatita. Y ya cuando se dieron cuenta, el avión se había ido. Y ahora, compadre, dice, por ahora vamos a terminar de emborracharnos ya los dos. Ya vamos la semana que viene a Alemania. Y otro cubate, y otro cubate. Ya cuando no podían más, los dos cogieron un taxi. Y cuando llegan a la casa del primero, le dicen, espérate, que te voy a enseñar mi casa. Le costó yo la propia vida abrir la puerta. Y cuando entró, dice, mira, este es mi salón. Mira, el patio que tengo con piscina. Sube, sube para arriba. Mira, el cuarto de los niños. Este es mi cuarto. Esa que está ahí es mi mujer. Y el que está al lado, soy yo. La hija que le dice al padre, papá, tenemos que hablar. Dice el padre, dime hija. Dice, tú sabes que llevo unos meses saliendo con un muchacho. Y me he quedado embarazada. Dice el padre, eso lo sabía yo. Eso lo sabía yo que tú no ibas a dar disgusto a tu madre y a mí. Verá tu madre ahora cuando se entere. Verá tu madre. Papá, no te preocupes que es un buen muchacho. Y te va a gustar, te va a gustar. Es surcoreano. Dice el padre, ¿de dónde? Surcoreano, papá. Chiquilla, surcoreano. Tú sabes lo lejos que está eso. Para ir a ver niños. Otro idioma, otra cultura. Le dice, no, papá, mira. Él nació en España. Vive aquí en Madrid. Se llama Pedro. Y la cultura es la misma que la nuestra. Y las costumbres tienen las mismas que nosotros. Y además te va a gustar. Te ha traído hasta un regalito. ¡Entra, Pedro! Entró Pedro. Le dio la mano al padre. Caballero, me llamo Pedro. Soy director general. De vehículos Hyundai en España. Y ese coche que está a la puerta, ese Hyundai negro todoterreno, es para usted. Un regalo que yo le he traído. También me ha dicho su hija que tiene usted ganas de una autocaravana. Pues ya viene desde Seúl. Viene para que usted la disfrute con su señora y se vaya de camping y demás. Por el nieto que venga, no se preocupe usted que no le va a faltar absolutamente de nada. Si su hija tiene un niño, le voy a dejar yo todas las tiendas de automóviles Hyundai que tengo en Seúl. Y si es una niña, pues tengo unas tiendas de moda por todo Seúl que también serían para ella, para que no le falte de nada. Y si su hija no tuviese nada, dice el padre, ¿cómo? Que digo que si su hija no tuviese nada, dice, si no tiene nada, te la follas otra vez.